Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Platiquemos el día de hoy acerca de la falla ovárica prematura. Falla ovárica prematura, también conocida como menopausia precoz. Bueno, es una condición en la que los ovarios dejan de funcionar de manera normal antes de los 40 años. Esto significa que los ovarios ya no producen óvulos, ni las hormonas sexuales necesarias, como el estrógeno, como la progesterona. Hay que ver las causas principales, claro, de este padecimiento. En muchos casos, la causa exacta de la falla ovárica prematura no es bien conocida. Sin embargo, pues hay que identificar algunos factores que sí está demostrado que pueden contribuir a esta condición. Bueno, pudiera ser la genética o la carga genética. Algunas mujeres tienen una predisposición genética a la falla ovárica prematura. También pudiera ser autoinmunidad. En este caso, el sistema inmunológico ataca por error los ovarios. También pudieran ser infecciones, algunas infecciones, como el sarampión o las paperas, pueden dañar los ovarios. Este tipo de infecciones. Mencionamos de nuevo, puede ser el sarampión o puede ser las paperas. Este tipo de padecimientos infecciosos pueden dañar los ovarios. O bueno, puede ser también una cirugía. La extirpación de los ovarios o tratamientos como la quimioterapia o la radioterapia pueden causar este tipo de situación. La falla ovárica prematura. Puede ser. Puede ser más causas, por ejemplo, trastornos cromosómicos. Bueno, pero principalmente lo que hay que analizar es las situaciones que están en nuestras manos corregir o prevenir para poder resolver ese tipo de padecimiento con oportunidad. Los síntomas pueden variar, ¿no? Los síntomas de la falla ovárica prematura pueden variar de una mujer a otra. Veamos los más comunes. Períodos menstruales irregulares o a veces periodos menstruales ausentes. Este síntoma es más común. También hay sofocos. Esa sensación de calor intenso, especialmente en la cara y el cuello. Sudoración nocturna. O sea, despertar empapada en sudor durante la noche. También se presenta una sequedad vaginal. Esa sensación de sequedad o picazón en la vagina. Sensación de sequedad o picazón en la vagina. Puede ser. Esa es la sequedad vaginal. También se puede presentar, por otro lado, ¿verdad? Dificultad para concentrarse. Me refiero a problemas de memoria o cambios de humor. Insomnio también. Esa dificultad para considerar el sueño o mantenerse dormida. Ese es el insomnio. Bueno, entonces ahora lo que hay que hacer es resolver. Ya conocemos el padecimiento. Podemos agregar más síntomas, por supuesto, de este tipo de falla. Así se llama. Falla ovárica prematura. Es una condición, hay que recordarlo, ¿no? Puntualizando que es una condición en la que los ovarios dejan de funcionar antes de los 40 años. Y esto puede causar una variedad de síntomas que suelen ser similares a los de la menopausia. Los que se presentan mucho antes, claro. Mencionábamos ya irregularidades menstruales o ausencia de menstruación. Ese es uno de los primeros signos. Los periodos pueden volverse más espaciados, más cortos o desaparecer por completo. Cuando hablamos de sofocos estamos hablando de una sensación de calor intenso, especialmente en la cara y el cuello. Y ni qué decir de la sudoración nocturna, la persona despierta empapada por la noche. Platicamos del insomnio también, que es una dificultad para considerar el sueño o para que la persona se mantenga dormida. Ah, pero cuidado, ¿no? Puede presentarse otro padecimiento llamado osteoporosis. ¿Qué significa? Es el debilitamiento de los huesos. Se fragilizan, se vuelven porosos y esto aumenta el riesgo de fracturas. También se presentan, claro, cambios en el deseo sexual. O sea, disminuye la libido. Libero ya bastante. Hay sequedad de piel y mucosas. Eso es además de la sequedad vaginal. Así mismo se puede experimentar. Sequedad en los ojos, en la boca e incluso en la piel. Pueden ser también otros síntomas posibles. Dolor en las articulaciones, hinchazón, fatiga. La persona puede aumentar de peso. Incluso puede pasar por episodios de pérdida de cabello. Pierde el cabello. Bueno, hay que agregar más síntomas para que nos quede bastante claro. Hablábamos de cambios en el cabello, pero también hay cambios en la piel. ¿En qué consisten estos cambios? En que el cabello puede adelgazarse, puede volverse más seco y la piel puede perder elasticidad. O sea, se vuelve más reseca. Hay dolor articular y muscular. Claro, estos síntomas pueden ser causados por los cambios hormonales. Y también por la disminución de la masa ósea, la osteoporosis, ¿recuerdan? Problemas del sueño. Claro, además del insomnio, pueden presentarse pesadillas. O sea, soñar cosas desagradables. O bien, desde un inicio, dificultad para conciliar el sueño. Platicábamos del cambio en el metabolismo. O sea, el aumento de peso. En esa etapa también puede presentarse la intolerancia a la lactosa. O la intolerancia al gluten. Sí, es un síntoma, un signo esto, ¿eh? O sea, antes no. No tenía intolerancia a la lactosa. Tampoco tenía intolerancia al gluten. Pero cuando esto ocurre, esta circunstancia, pues sí. Ahora sí se presenta la intolerancia a la lactosa. O la intolerancia al gluten. Hay intolerancia al frío. Esa sensación de frío constante. Incluso en ambientes cálidos. O sea, incluso cuando hay calor, ¿eh? La persona siente mucho frío. Esto tomenlo en cuenta. También hay problemas con los factores ambientales. Hay que considerarlos. La exposición, por ejemplo, a ciertas sustancias químicas o toxinas. Es una causa. No puede dañar los ovarios. Habrá que tener cuidado. La historia familiar. Estamos en los factores de riesgo, ¿eh? Un factor de riesgo puede ser la historia familiar. De falla ovárica prematura. Cuando hay familiares cercanos. Con este padecimiento, el riesgo aumenta. O hay antecedentes personales de ciertas enfermedades. ¿Como cuáles? Enfermedades autoinmunes. O trastornos de coagulación. O ciertas infecciones que son recurrentes en la persona. El tratamiento con ciertos medicamentos, otro factor de riesgo. Algunos medicamentos, como los quimioterapéuticos, pues son de riesgo porque pueden dañar los ovarios. Habrá que considerarlo a la hora de buscar las causas. ¿Qué más pudiera ser? Ya hablamos de, ah, pueden ser mutaciones genéticas. Alteraciones en ciertos genes. Pueden afectar el desarrollo y función de los ovarios. Generalmente, ¿cómo ocurre esto? Pues con el tratamiento de radioterapia. O bien puede ser el de quimioterapia. Puede haber una mutación genética. Cuando hablamos de problemas autoinmunes como causa principal. Es cuando el sistema inmunológico ataca por error los ovarios y los daña. Puede ser cuando haya lupus, cuando haya tiroiditis o cuando haya artritis reumatoide. También puede ser con infecciones virales. Mencionamos algunas, como el sarampión. También puede ser la roviola. Pueden dañar los ovarios. Ah, también los factores ambientales. Sustancias químicas o toxinas que hay en el ambiente. A veces le llaman idiopático cuando no se le halla, ¿no? ¿Qué cosa fue? O sea, cuando no hay ninguna causa específica, entonces se utiliza mucho este término. Como diciendo a saber, ¿no? No está claro. Otro factor de riesgo es la edad. Que pudiera influir, ¿eh? Sin alarmarse. Porque el riesgo aumenta a medida que la mujer, pues, tiene más edad. Pero especialmente después de los 35 años. No es una sentencia, pero pudiera suceder. Cuando hay antecedentes de trastornos hormonales. Cuando hay alteraciones en la función de la glándula pituitaria o de la tiroides. Este tipo de alteraciones en la pituitaria o en la tiroides pueden afectar la función ovárica. Todo esto es importante conocerlo porque de aquí es con esta información que vamos a elaborar nuestra estrategia. O sea, ¿qué tipo de acciones terapéuticas de las plantas vamos a emplear para hacer una fórmula magistral? Todo esto se tomó en cuenta, por supuesto, porque es la base de nuestra mezcla de hierbas, de plantas. A veces hay como factores quirúrgicos que le llaman los médicos. Alguna cirugía pélvica es una causa adicional, ¿no? Procedimientos quirúrgicos en la pelvis, como la extirpación de endometriosis o de quistes ováricos. Eso puede dañar el tejido ovárico y afectar la función. Hemos estado mencionando reiteradamente la radioterapia. Esa es la radiación que va dirigida a la pelvis. Como tratamiento para el cáncer. Eso puede dañar los folículos ováricos y causar la falla ovárica prematura. También platicamos de factores ambientales. O sea, exposición a sustancias tóxicas. Puede ser también en el campo, ¿eh? No solamente en las zonas urbanas, porque en el campo manejan tristemente, ¿no? Pesticidas. O sea, para agregar a las frutas, a las verduras, este tipo de sustancias químicas para algunas placas. No utilizan muchas veces, digamos, algo ecológico, ¿no? Algo orgánico. Sí, alguna manera de controlar las plagas, pero no con químicos. Y aquí en este caso muchos agregan químicos. Andan ahí espolvoreando. O con una mochila echando como spray. Pero luego el viento cambia de dirección. Y han caído fulminados, muertos, muchos, ¿eh? Mientras va para un lado va bien, pero luego se regresa. Eso es muy triste. Esas especies también tienen metales pesados. Y otras sustancias químicas. Y eso puede dañar los ovarios. El tabaquismo, ¿eh? Se ha asociado con la disminución de la reserva ovárica. Sí, están contados los ovarios. Cuentan. ¿Verdad? Los óvulos se acaban antes. O sea que hay más riesgo de falla ovárica prematura. También la comida. El alimento también tiene que ver, ¿eh? La desnutrición. ¿Cuál es una desnutrición severa? O los trastornos alimenticios pueden afectar la función hormonal y la salud reproductiva. Bueno, pues, desnutrición severa hoy en día parece que no está presente. Pero hay que recordar que algunas personas tienen trastornos alimenticios como anorexia, bulimia. O tienen algún problema de absorción y entonces presenta anemia, ¿no? Desnutrición y eso es lo que puede afectar la función hormonal y la salud reproductiva. Que no haya nutrientes asimilados. Y, pues, desde luego, que hay llegado a celularmente para nutrir bien el cuerpo, ¿no? A veces algo desvía este camino y puede ser eso, ¿no? Algún problema con la alimentación, trastornos alimenticios, bien puede ser que no absorba su intestino. Eso también. O bien que tenga úlceras, ¿no? Sangra mucho la persona. Entonces, los componentes sanguíneos se escapan y la persona queda anémica. Hay que tener cuidado. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, estamos platicando el día de hoy de una falla ovárica prematura. Bueno, pues también hay formas coloquiales de nombrar este padecimiento para identificarlo plenamente. Que no haya duda. También se le puede llamar a esta falla ovárica prematura menopausia precoz. Es uno de los términos más comunes, más fáciles de entender. E indica que la menopausia, menopausia es el cese de la menstruación, ocurre mucho antes de lo esperado. También se puede decir que hay un agotamiento ovárico prematuro. Esta expresión de agotamiento ovárico prematuro enfatiza que los ovarios se agotan o dejan de funcionar antes de tiempo. También se puede decir que es una insuficiencia ovárica primaria. Eso termina un poco más técnico. Pero también se utiliza para referirse a esta condición. Bueno, estamos utilizando menopausia temprana, ¿no? Es similar a menopausia precoz. Pero enfatizando la edad temprana en la que ocurre. Eso es, sencillamente. Bueno, también tenemos que ver, pues, más datos, ¿no? Tenemos que elaborar bien nuestra fórmula. Hay que ver también qué deterioros puede ocasionar la falla ovárica prematura o menopausia temprana. ¿Qué deterioros puede causar en la salud de la mujer, tanto a corto como a largo plazo? Estos deterioros están relacionados principalmente con la disminución de los niveles hormonales, especialmente que el estrógeno. ¿Qué puede ocurrir? Si no resolvemos el problema, no lo atendemos debidamente. Pueden presentarse síntomas vasomotores. Los más comunes síntomas vasomotores pueden ser los sofocos, las sudoraciones nocturnas. Pues, si hay cambios bruscos en la temperatura corporal. También pueden presentarse trastornos en el sueño. El insomnio, la dificultad para considerar el sueño. Y la persona, pues, despierta frecuentemente por la noche. Esos cambios de humor. Insoportable, ¿no? Puede ser irritabilidad. También puede ser ansiedad, depresión. Esos cambios de humor bruscos. Y, claro, hay una disminución del bienestar emocional. Otra consecuencia es la sequedad vaginal. Una disminución de la lubricación vaginal. Y eso causa molestia durante las relaciones sexuales. Y aumenta el riesgo de infecciones urinarias. Hay que tomar esto muy en cuenta. También el aumento de riesgo de infecciones urinarias. Claro, por supuesto, ¿no? Hay disminución en el deseo sexual. Imagínese, todo esto ocurre. Cuando esa circunstancia se presenta, cuando hay una falla ovárica prematura o temprana. ¿Qué otra cosa puede ser también los problemas urinarios? Una mayor frecuencia urinaria, urgencia, ese tipo de sensación de vaciamiento incompleto. La persona se siente fatigada. Esa sensación constante de cansancio, de falta de energía. Se presenta también en la persona dolor en las articulaciones y también en los músculos. La disminución de estrógenos puede afectar entonces también la salud de los huesos. La salud de las articulaciones y causa, ¿qué? Puede dolores, pero también puede ocasionar rigidez. Ahora, vayamos a las consecuencias a largo plazo. Osteoporosis. Disminución de estrógeno debilita los huesos. Cuando se evitan los huesos aumenta el riesgo de fracturas. Especialmente en la columna vertebral, imagínese, ¿en dónde? También en la cadera. Bien, pues todo eso está sucediendo si es que no lo atendemos. Si lo atendemos, todo esto no va a suceder. Bueno, pues hay que buscar las soluciones. Para esto, pues, traemos otro tipo de opiniones. Gente que está muy relacionada con las plantas, que tiene conocimientos. Como por ejemplo, un invitado del día de hoy, Jorge Iván Rodríguez, con años de experiencia en el mundo de las plantas medicinales. Siempre él nos guía en el maravilloso universo de la herbolaria. Tiene un profundo conocimiento y nos da siempre el listado de los beneficios de las plantas que van a servir para nuestro bienestar. Abiertamente, sin tabús, sin egoísmo, nos dice todo lo que necesitamos saber de las plantas a plenitud y todo ese conocimiento que tiene es muy certero, muy exacto. Vamos a aprovecharlo, está con nosotros. Bienvenido, Jorge Iván. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias, maestro Mondragón. Y en efecto, bueno, pues, para atender este trastorno asociado a la falla ovárica prematura, pues vamos a emplear una planta muy importante. Es una planta que en la medicina tradicional es reconocida por su acción tonificante. Esto se debe a que esta planta llamada raíz de indio dentro de su composición química posee numerosos nutrientes dentro de los cuales, bueno, pues vamos a encontrar importantes vitaminas del grupo B. Encontramos la presencia de muchos minerales y, bueno, por supuesto, también es una planta rica en aminoácidos. Y en este caso, bueno, particularmente tomando en consideración los antecedentes que el maestro Mondragón mencionaba respecto a las causas que se asocian a este trastorno de la falla ovárica prematura, encontramos que la raíz de indio es una planta que tiene una acción muy importante para ser empleada como recurso en el tratamiento de esta enfermedad. Pues esta planta raíz de indio suele funcionar como una planta inmunomoduladora. ¿Qué quiere decir? Que es una planta que tiene la capacidad para atender todas aquellas enfermedades de origen autoinmune y que en el caso particular se relacionan con la falla prematura en el funcionamiento de los ovarios de la mujer. Particularmente, bueno, pues también es una planta a la cual se le reconoce una acción antiviral. Esto es muy importante porque, como mencionaba el maestro Mondragón, las infecciones virales, bueno, pues también suelen ser causantes de esta falla prematura en los ovarios. Entonces, al ser una planta que nos ayuda a modular el funcionamiento inmunitario y a combatir aquellos virus que llegan a producir este tipo de trastorno, bueno, pues encontramos en ella un recurso ideal máxime que esta planta también podemos emplearla por su efecto antioxidante. Esto es muy importante, pues como mencionaba el maestro Mondragón, en el medio ambiente hay diversas sustancias que van generando procesos de preoxidación a nivel celular y que también se encuentran relacionados directamente con esta falla prematura en los ovarios. Ahora bien, vamos a encontrar que la raíz de indio también es una planta que resulta ser un excelente recurso para corregir todo aquello que va provocando este trastorno que se relaciona directamente con la falla prematura en los ovarios. Particularmente, al ser una planta con propiedades tonificantes, va a ser de excelente utilidad para regular los procesos de la menstruación. Esto es muy interesante porque con ello se logra que el aparato reproductor femenino funcione fisiológicamente de manera adecuada. Por otra parte, si hacemos alusión y aprovechamos todos los nutrientes que se localizan en esta planta, vamos a encontrar que también se va a lograr corregir la deficiencia en las funciones cognitivas. Es decir, vamos a corregir aquellas cuestiones que tienen que ver con la pérdida de la memoria, pero también vamos a mejorar indudablemente la capacidad de concentración y de retención en la información. Ahora bien, para corregir ese tema que se encuentra asociado al insomnio y que se produce por esa falla prematura en los ovarios, encontramos que todos los nutrientes que se localizan en la raíz de indio van a ser de utilidad para corregir el insomnio. ¿Por qué? Porque a través de esos nutrientes se va a lograr que la persona que está cursando por este trastorno tenga un sueño reparador. De igual manera, esos nutrientes van a ser muy importantes para mejorar la apariencia de la piel, que como ya se mencionaba, va perdiendo elasticidad, se va adquiriendo una apariencia reseca. Entonces, estos nutrientes van a ser aprovechados por las células de la piel para que tenga la lozanía y para que tenga la elasticidad adecuada. Punto. Y aparte mencionar que también es una planta con un efecto antiflogístico muy importante. Tiene un efecto analgésico también que es muy reconocido, lo que va a ser de gran utilidad para atender el dolor articular y la inflamación que se produce en la estructura articular como consecuencia de esa falla prematura en los ovarios. Y finalmente, bueno, pues podemos mencionar que en la raíz de indio también va a mejorar mucho los procesos que tienen que ver con la asimilación de la lactosa. Va a mejorar inclusive mucho los procesos digestivos en general, inhibiendo los estados inflamatorios que se aparecen o se presentan en el aparato digestivo y que, bueno, pues van a ser relacionados con trastornos que tienen una relación directa con la colitis, con una mala digestión, con problemas asociados a estreñimiento, con cólicos estomacales frecuentes. En este caso, la raíz de indio, pues viene a ser un recurso muy importante, un recurso muy completo para corregir los síntomas que se presentan por esa falla ovárica prematura. Maestro. Vamos al corte. Regresamos pronto. Bueno, también necesita usted agregar un correo electrónico porque una vez que esté elaborada la fórmula, pues hay que enviársela inmediatamente y entonces necesitamos que usted disponga de un correo electrónico a donde nosotros vamos a enviar la fórmula para que usted la reciba con prontitud e inicie su tratamiento sin perder tiempo, claro. Por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa esa fórmula herbal la colocamos directamente en nuestra página. Claro, usted puede visitarla. Así que cuando visite la página, usted va a encontrar fórmulas para que usted elija la que necesita, la que le hace falta, sea para usted o sea para otra persona, la puede reenviar a alguien, la puede reenviar a un amigo. O bien a través de la tienda, una vez que elige usted su fórmula, puede usted adquirirla vía tienda en línea. O la ventaja de que usted adquiere su fórmula en la tienda en línea le llega directamente hasta las puertas de su hogar. En cualquier parte de la República donde esté domiciliado, ahí le llega la fórmula. Gran ventaja de que si usted la adquiere en la tienda en línea, pues no tiene que pagar envío, no tiene que pagar flete. Esa es una ventaja que hay que aprovechar. Ahora, la página para que usted la visite, le doy la dirección. Así que tome nota. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También, así mismo, le recuerdo que usted puede escuchar nuestros programas. Además de en esta prestigiosa estación, también puede escuchar en las plataformas de Spotify con la voz del ángel de tu salud. La voz del ángel de tu salud. O bien en la plataforma de iVox con el ángel de tu salud. El ángel de tu salud. Bueno, pero también puede comunicarse con nosotros. Que bien, a través de las plataformas sociales de internet. Puede usted comunicarse a través de ex, antes Twitter, con Arroba la voz guión bajo del ángel. Arroba la voz guión bajo del ángel. O también puede comunicarse a través de Facebook con el ángel de tu salud México. El ángel de tu salud México. O bien, puede mirar los videos en Instagram con el ángel de tu salud MX. El ángel de tu salud MX. Bien, aprovechamos también para mencionar a nuestros patrocinadores. Bueno, usted puede aprovechar para comunicarse con la línea de ayuda herbolaria. Es cuando usted no puede salir de casa. Ahí le hacemos su fórmula. Hay que enmarcar el siguiente número. Hay el 55 57 64 59 50. 55 57 64 59 50. El horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado. De 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado. Bien, tienda en Texcoco, tienda autorizada en Texcoco, Estado de México. Está ubicada en Nicolás Bravo. Nicolás Bravo 214 subiendo primer piso. Colonia centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle. A una cuadra de la catedral en Texcoco, Estado de México. Anote el teléfono para que le den más informes. Es 59 56 88 67 76. 59 56 88 67 76. Ahora, tienda en la Ciudad de México. Tienda autorizada en la Ciudad de México en el Centro Histórico. Bien, domicilio es calle 5 de febrero. 5 de febrero, número 48, calle Esquina Cormesones. A una cuadra de la Farmacia París. Anotamos teléfono. 55 51 62 51 21. 55 51 62 51 21. Tienda en Circunvalación, cerca del Mercado de los Dulces. Ahí también le doy la dirección, en la Merced. Avenida Anillo de Circunvalación, número 420. Avenida Anillo de Circunvalación, número 420, local 4. Entre General Anaya y Zavala y a una cuadra del Mercado de los Dulces. Anotamos teléfono. Anotamos teléfono. 55 54 91 16 81. 55 54 91 16 81. Tienda en Huipulco, en Huipulco, esta ciudad de México, allá por Huipulco, al sur de la ciudad. Doy la dirección para que tengan los datos de nuestro patrocinador de Huipulco. La dirección descalzada de Tlalpa, número 4450, local D. Colonia San Lorenzo, Huipulco, en frente de un Vips. A cuadra y media de la estación, del tren de Gero de la estación Huipulco. Atención. La atención es de lunes a sábado. Anotamos teléfono. 55 55 73 74 90. 55 55 73 74 90. Paradero del Metro Zapata. Ahí también hay una tienda en el paradero del Metro Zapata. Doy la dirección. Anotamos. Avenida Universidad, número 790, Sotano 1, local 13. Paradero del Metro Zapata, Comunidad Santa Cruz, Atoyac y el teléfono. 55 56 04 60 95. 55 56 04 60 95. Son los datos de nuestros patrocinadores. Bien, ahora, momento ya de elaborar la fórmula herbal, que es para atender falla ovárica prematura. También se le llama menopausia temprana o menopausia precoz, principalmente. Bien, damos los detalles del padecimiento para reconocerlo de inmediato. Irregularidades menstruales o ausencia total de la menstruación, sofocos, sudoración nocturna, sequedad vaginal, cambios de humor como irritabilidad, ansiedad o depresión, dificultad para concentrarse, insomnio, fatiga, disminución del deseo sexual y cambios en la piel y el cabello. Volviéndose más seca y frágil, estos síntomas son consecuencia de la disminución en la producción de hormonas femeninas, especialmente el estrógeno. Presencia de osteoporosis a veces, ¿no? En estadios avanzados, osteoporosis y riesgo de enfermedades cardiovasculares. Eso está para estar atentos, ¿no? Está delicado, riesgo de enfermedades cardiovasculares. Bueno, ahora sí, vamos a elaborar la fórmula. Lleva las siguientes plantas, vamos anotando. Castaña china, propóleo de abejas, lúpulo, acitón de chilillo, manzanilla polen, abrojo amarillo. Nuevamente castaña china, propóleo de abejas, lúpulo, acitón de chilillo, manzanilla polen, abrojo amarillo. Mezclamos las plantas por partes iguales. Ya mezcladas, tomamos de la mezcla una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Si hay que tomarla como agua de uso. Si hay muchas molestias vaginales, se pueden hacer lavados vaginales. Se hace el té por separado y se hacen con un irrigador. Y con esto ya vamos atendiendo el problema de manera muy adecuada y correcta. Suplementos ahora, jalea real y ofilizada, omegas 3, 6 y 9, goji, raíz de indio. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Suplemento adicional, coadyuvante de la fórmula, es el elixir que contiene Damiana de California. Elixir con Damiana de California, su clave es 18-16. Y se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. De total, dos vasitos dosificadores al día. Uno en la mañana a levantarse y otro antes de acostarse. Se toma diariamente, no se lo olvide, diariamente. Vamos al corte, regresamos pronto. Bueno, continuamos. Ahora vamos a elaborar fórmulas para que atiendan su salud las personas que nos van, que ya lo están marcando. Así que vamos a iniciar ya atendiéndolos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, doctor. Habla la señora Rita para servirle. Bien, Rita, adelante te escucho, dime. Mire, le llamo porque mi esposo hicimos un estudio de antígena prostático. Sí. Y le salió en 9.55. Sí. ¿Qué más? También tiene, dice que, un piquete de vez en cuando en un testículo, en el testículo derecho. Sí. Y eso es de la próstata. Y ahora tiene el dedo o pulgar de mano izquierda, como ingratillado. Le duele mucho. Sí. Y cada que lo desciende, que se le dobla, se le desciende, le truena. Sí. Sería nada más eso. ¿Qué más? ¿Qué edad tiene el paciente? 69 años. 69 años. ¿Cuánto pesa? Pesa 73 kilos. 73 kilos. ¿Y su talla? 1.65. ¿Su estatura? 1.65. Sí, doctor. Bueno, con esos datos ya elaboramos nuestra fórmula. Vamos a ver. Vamos anotando las plantas que vamos a ocupar. Serían las siguientes. Utilizamos raíz de lima dulce, sangregado, té más agua, harilla amarilla, llantén de arena. Espina de burro. Fue lo siguiente. Lima dulce, sangregado, té más agua, harilla amarilla, llantén de arena. Espina de burro. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora vamos con suplementos. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos epilobio, ortiga con vitamina D3, ajo con vitamina E, aceite de prímula. Son cápsulas estas. Epilobio, ortiga con vitamina D3, ajo con vitamina E, prímula. Cápsula también es cápsula de aceite de prímula. Bueno, hay que tomar una de cada una y tomarlas antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Sí, con la señora Luz. Luz, adelante, te escucho. Sí, es que le hablaba para preguntarle. Tengo una hija de 25 años. Tiene fibrosis pulmonar y no puede respirar bien. Ya bajó mucho de peso. Y usa oxígeno, le están atendiendo en el INER con vías respiratorias. Sí, ¿desde cuándo está padeciendo fibrosis pulmonar? Ya tiene tres años con el problema de fibrosis. Está muy joven, ¿no? Y se le va mucho el aire cuando camina, no puede respirar bien y le da mucho la tos. ¿Tose cuando le falta aire? Ajá, le falta aire. Dime, ¿qué otro síntoma tiene? ¿Qué más siente la persona, el paciente? Tiene dolor muscular aquí en el pecho. Dice que le duele. Se agita mucho cuando camina. Se agita. ¿Cuánto pesa la paciente? 37.500. ¿Bajó de peso mucho o es el peso que maneja? No, bajó mucho de peso. Estaba como unos 45 más o menos, o 49. Y tiene esclerosis también, le detectaron la esclerosis sistémica de los huesos porque adelgazó mucho con el problema del pulmón. Adelgazó mucho, entonces dice que tiene esclerosis sistémica también. Bueno, me tomas, te hago tu fórmula. Vamos tomando nota de lo que vamos a ocupar. Vamos a ocupar chilillo de pame, canelilla, sidro, abedur blanco, damiana de San Luis. A ver, anotamos, chilillo de pame, canelilla, sidro, abedur blanco, damiana de San Luis. Le clamo las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua y 10 minutos de hervor. La tiene que tomar como agua de uso. Vamos con suplementos ahora. Albajaque, jalea real con vitamina B1, aceite de hígado de bacalao, espirulina también. Fue lo siguiente en cápsulas. Albajaque, jalea real con vitamina B1, aceite de hígado de bacalao, espirulina. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Esa es la fórmula. Me dio gusto atenderte. Continuamos. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, muy buenas tardes, doctor. Mi nombre es Fabiola Suárez Méndez. Fabiola, adelante, te escucho. Tengo 33 años. Sí. Mido 1,63. Sí, 1,63. Y peso 64 kilos. Sí, ¿qué te sucede? Yo, escuchando su programa al principio, todos los síntomas que usted dijo con respecto al problema de los ovarios, son los que tengo. Aparte de que de repente se me suben mucho las hormonas y padezco mucho de la prolactina muy alta. ¿Prolactina alta? Sí, y bueno, pues la verdad es que me dicen que tengo ovario poliquístico, quistes, miomas y todo esto, pero ninguno me ha dado como tal un tratamiento exacto. También miomas. Sí, también para esto, apenas tío una contabilidad de polículos y apenas con ambos ovarios, junto a lo que son seis polículos en ambos ovarios. ¿No tienes hijos? Sí, doctor. Ya tengo dos. Bueno. Uno de 14 y uno de 15 años. Sí. Ya son grandes. Bueno. Bueno, pues hay que atender ahora esto, ¿no? Sí. Vamos a buscar, a ver, te digo con cuáles plantas vamos a iniciar. Ahora sí. Utilizamos té chichimeca, maca peruana, amamelis, cecapalo, serpentaria también, herba ceniza. Fue lo siguiente. Té chichimeca, maca peruana, amamelis, cecapalo, serpentaria, herba ceniza. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Suplementos ahora. Ahora, utilizamos aceites de linaza, omega 3 y vitamina C. Utilizamos crisanterro con taurina, manungay, cerezo silvestre. Bueno, es linaza con omega 3 y vitamina C. Luego, crisanterro con taurina. Luego, manungay con inositol. Y la última cápsula es cerezo silvestre. Es aceite de cerezo silvestre. Pues una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bueno, ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía, Jorge Iván Rodríguez. Gracias por tu participación. Gracias por la invitación. Ok. Nos despedimos con una frase de Tomás de Aquino. Un amor propio, bien ordenado, es justo y natural. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. ¡Gracias! Chau! Chau! Chau. ¡Gracias! Chau! Chau.